Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo otra propuesta de un delineado, algo súper fácil, algo muy rápido y no tienes que ser tampoco tan precisa, si acaso no te sale muy bien el delineado. Entonces hoy nos ayudamos con cinta que nos hace todo como más fácil y aparte es con sombras que nos permite, como ya lo mencioné, no ser tan precisas. Es un look realmente súper sencillo, usamos también alrededor de unas tres o cuatro sombras, cafecitos negros y es algo súper básico que realmente todas tienen en su casa, entonces espero que les guste. Ok, entonces vamos a empezar con la paletita de Morphe 35W y este tono perla mate para sellar todo mi párpado móvil. Como primer usé mi base de maquillaje, por eso no me vieron aplicarme primer. Empezamos con este tono cafecito para hacer una transición, la vamos a llevar por toda la cuenca. Realmente es una transición solo para darle un poquito de dimensión al ojo, no hay mucha ciencia. Después vamos a dar un poquito de profundidad con este cafecito un poco más oscuro, igual por la cuenca, enfocándonos mucho en la esquina exterior. Ahora, nuestro mejor amigo, la cinta Scotch. Recuerden quitarle un poquito el adhesivo para que no se lastime en su piel. Hay que pegarlo en dirección hacia nuestra ceja, lo más parejitos posible, que estén en la misma dirección. Vamos a empezar con este cafecito clarito. A lo largo de todo mi párpado móvil, lo más pegado a mis pestañas posibles. Y lo estoy aplicando con una brochita tipo para difuminar, pero muy pequeña. Ahora, con este café oscurito y con una brocha plana para hacer como precisas, volvemos a pasar por este mismo lugar. Todo mi párpado móvil, lo más pegado a mis pestañas, y obviamente hacia la cinta adhesiva para hacer esa colita. Ahora, con un poquito de delineador negro, este es Quejel Javive delineador de ojos en el tono negro, obviamente. Vamos a aplicar un poquito solo en la esquina exterior de nuestro ojo. Esto nos va a ayudar a dar un color un poquito más intenso y a difuminarlo. Tomamos este negro mate y difuminamos ese pequeño delineado y esparcimos el color a todo lo largo de mi párpado móvil y nuevamente hacia la cinta adhesiva para hacer una colita. Les recomiendo, si pueden usar delineador en gel o algún lápiz delineador, pero que sea de cera, sería muchísimo más fácil difuminarlo. Con una brochita sin color, una brochita fluffy, vamos a difuminar todo ese delineado para que se vea uniforme y retiramos la cinta y está nuestro delineado perfecto. Para la línea inferior de mis pestañas voy a tomar los mismos tres colores, el cafecito claro por toda la línea de mis pestañas, el cafecito un poquito más oscuro a dos tercios y el negro a un tercio de mi línea de mis pestañas. Difumino todo para que se vea como el efecto smoke. Con el iluminador de Bisú voy a dar un poquito de luz en mi lagrimal y en mi huesito de la ceja. Ahora vamos a enchinar pestañas y estoy aplicando el Rimmel Diamond Beauty resistente al agua con aceite de aguacate. Aquí estoy aplicando pestañas, ya saben, Femme Couture, pero el modelo 296. Para labios voy a delinear primero con Quejel Javive delineador de labios en el tono natural. Y después voy a aplicar este labial indeleble de Diamond Beauty en el tono Metallic Beige, que realmente parece como gloss, pero solo es como un nude muy metálico, está muy lindo. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba, comentar si tienen alguna duda o lo que quieren ver en mi canal, seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ya, puedes hacer lo que quieres.